Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Hugin, posiblemente este sea el último porque ya creo que hemos pegado un vistazo a todas las características de este programa y si no es que en próximas ediciones o en próximas revisiones del programa se incluya alguna característica especial o vea alguna cosa por ahí que sea realmente interesante pues no creo que podamos hacer muchos más tutoriales. Vamos a ver aquí unas tonterías por decirlo de alguna manera, unas chorradas que se pueden hacer con este programa pero que son cosas que tienen un cierto efecto y hace un tiempo se publicaron bastantes e incluso se han hecho anuncios publicitarios con esta técnica. Como vemos aquí tenemos una panorámica equirectangular y que es de 360 por 180 grados. Entonces aquí podemos obtener cosas tales como esto que es un pequeño planeta que se llama Little Planet. podemos obtener cosas como esto que le llaman rabbit hole o sea madriguera o agujero de conejo e incluso la última tontería que podemos hacer pues sería enganchar varias panorámicas una al lado del otro. Bueno, esto podría servir para hacer una cabecera en una página web, una vez así. Bien, ¿cómo hacemos para conseguir el pequeño planeta? El pequeño planeta es quizá la más efectista y la que tiene un mejor aspecto visual. Pues bueno, vamos aquí a Hugin y le decimos que en vez de una proyección equirectangular queremos una proyección estereográfica. Bien, ya tenemos aquí la proyección estereográfica. Como veis sale una cosa rarísima y podemos decir que aquí no se ve nada. Bueno, entonces corremos los cursores para acercar un poco la visión y vemos que tampoco queda una cosa demasiado clara. Vamos a hacer una cosa. Ver la rejilla, quitamos la rejilla para que no nos estorbe. Y lo que vamos a hacer aquí va a ser darle a mover o arrastrar. Pero en el momento que movemos o arrastramos también lo podemos hacer por las casillas numéricas pero yo casi prefiero hacerlo a mano. ¿Veis? Vamos haciendo, vamos moviendo, vamos moviendo y tal como lo movamos vamos obteniendo diversos efectos. Vamos a acercar más. Fijaros aquí hemos nos da lo que hemos visto antes una visión de conejo o de agujero. Vemos aquí lo que es el suelo y las cosas que están por fuera como si estuviéramos viéndolas desde abajo. Otra cosa que podemos hacer es siempre moviendo esto si lo movemos aquí vamos hay que llevar mucho cuidado porque a poco que movamos se nos puede ir totalmente la visión que tenemos. Vamos a ver hay que ir dándole con mucho cuidado y aviso y entonces pues vamos obteniendo diversas vistas de lo que queremos podemos inclinarlo una vez lo tenemos centrado una vez lo tenemos al tamaño que queremos y fijaros que según el movimiento que le demos hacia arriba o hacia abajo va tomando un elemento u otro toman importancia incluso podemos hacer que los elementos verticales como este como este farol pues se lleguen a retorcer en fin esta es una tontería que bueno a veces es divertido jugar un poco y sacar una cosa un poco diferente siempre básicamente si vamos moviendo podemos obtener cosas pues rarísimas cosas que no nos esperamos y lo que es esto importante quizás que haya una gran superficie central que sea más o menos uniforme esto puede ser un prado puede ser una un paseo una plaza porque si tienen muchos elementos pues generalmente no queda bien y podemos hacerlo así o podemos como hemos dicho antes hacerlo desde el interior de un agujero y lo mismo tal como lo vamos moviendo pues nos hace una cosa u otra en el momento que tenemos esto ya hecho fijaros ahora como queda aquí la vista podemos obtener auténticas barbaridades en el momento que lo tenemos hecho vamos a ver esto aquí se me ha ido se me ha ido se me ha ido se me ha ido aquí vamos vamos bueno para conseguir lo que le decimos nos vamos otra vez al asistente decimos crear la panorámica perdón vamos a recorte así a ojo lo recortamos una cosa que quede más o menos cuadrada o quizás si tuviéramos un cielo aquí muy bonito podríamos dejar más trozo de cielo pero cuanto más se acerca más se aleja del centro más deformado queda bueno pues tenemos vamos a cambiar un poquito la vista hacerla más así bien hemos hecho ya este recorte cuadrado nos vamos al asistente y le decimos crear la panorámica fijaros que en la panorámica me da el trozo el trozo este que he marcado 28.000 por 25.000 píxeles que ahora es una barbaridad entonces le damos por ejemplo 3.000 píxeles por 2750 como siempre digo es mejor que los formatos hagáis el formato TIF porque entonces no tenéis pérdida en el momento de corregir y tenéis una mayor posibilidad de hacer ajustes en la imagen final después cuando esté la imagen a nuestro gusto le volvemos o lo guardamos como JPG pero cuando sale de aquí lo mejor es guardarlo como TIF y entonces simplemente aceptaríamos aceptamos y nos dará lo que hemos dicho antes esto de aquí o si hemos hecho el agujero de conejo pues nos puede dar esto de aquí hay un una cosa a tener en cuenta como ya os dije en anteriores ocasiones en el momento en que hay en el momento en que hay puntos en que hay demasiada información no lo veremos en el momento que estamos montando la panorámica pero en el momento en que la hemos grabado nos puede dar cosas como estas nos salen aquí unas zonas oscuras y demás esto quiere decir que en esta zona hay demasiada información sobrepuesta para determinarlas pues volvemos a la proyección X rectangular enderezamos 90 grados aplicamos aplicamos recorte auto recortar bien y entonces aquí apoyando la tecla control y pasando el ratón ya vemos que tenemos por ejemplo que aquí nos coinciden las fotos 1, 6 y 7 entonces sería la cuestión de eliminar alguna de las fotos aquí para que no tuviera tanta información superpuesta en este caso pues vemos que sería la 6 que es la que más nos coge 1, 6 y 7 la 7 no la la 1 nos da toda la ermita esa toda la iglesia conservaríamos la 1 y la 6 que es la que nos redunda la información pues esa la eliminaríamos en esta zona vamos creando diferentes máscaras para poder eliminar aquellas zonas en las que tenemos demasiada información y nos producen esta esta zona negra de aquí lo cual nos puede ralentizar un poco el proceso bien pues sin nada más que explicar espero que os haya gustado que os podáis divertir incluso haciendo tonterías de estas algunas pueden dar resultados realmente espectaculares y me despido hasta cualquier otro tutorial muchas gracias por los tutoriales y hasta pronto vamos a ver vamos a ver esto Gracias.